Algo que tiene un MVP es que comparte la información y su conocimiento con la comunidad Team Be Productive Live Eres nuestra primer MVP dentro de Team Be Productive, que es el Most Valuable Professional, que es un programa que tiene los no empleados de Microsoft. Platícanos un poquito, ¿qué es, quiénes son, cómo te encontraron, cómo te postularon y dentro del contexto México, cómo es esa comunidad? Fíjate que yo comienzo y aún sigo, todo lo que enseño son herramientas en la parte gratuita porque entiendo la cuestión de los docentes, el salario no es el mejor y muchos tuvieron que incluso invertir en pagar computadoras, pagar sus propias plataformas. Entonces yo dije voy a hacer tutoriales para apoyar a estos docentes, va por la parte de Teams. Empiezo a conocer que en Facebook hay grupos que se llamaban Teams en español y Microsoft Teams para la educación y dije bueno voy a aventar ahí mis tutoriales. Alguien le puede llegar y alguien le puede ayudar. Empezaron a compartirse de tal forma que yo empecé con mil suscriptores al inicio de la pandemia porque mi canal no era de eso, mi canal era para mis estudiantes de antes de la pandemia. Pero a partir de la pandemia empecé a liberarlos así de quien los utilice pues mucho mejor para apoyarles. Y por ahí me contacta el 8 de enero de este año Rodolfo Castro, que es un MVP de aquí de México. Me manda un mensaje por Messenger y me dice oye Laura, mira soy Rodolfo Castro, soy MVP de Microsoft y me quisiera comunicar contigo porque la verdad cumples todas las características para ser nominada como MVP. Pero yo no sabía que era eso, de verdad. Y ahora que lo veo y que hay mucha gente que dice es que yo quiero ser MVP. Ese es su programa, tiene no sé como unos veinticinco, treinta años y es así como que se tiene que renovar anual y es súper deseado eso. Ahí está. Ahí está. No, no, no se ve, no se ve, presume, presume. No, bueno, no, no, aquí se los acerco, miren, aquí está. La gente lo porta como con orgullo, o sea, quítame las certificaciones y dame un MVP. O sea, es heavy esa comunidad. Pues fíjate que yo todavía pongo allá a googlear, ¿no? A ver, Rodolfo Castro MVP, porque uno no sabe, es que ahí no es cierto, me está, me está mintiendo. Entonces, pues, siempre es la parte de dudar, ¿no? Pensamientos científicos, siempre pregúntate las cosas, cuestionalas hasta que ya es la verdad. Y ayer la verdad estaba en la lista de la página oficial de MVPs Rodolfo Castro. Entonces, pues, ya, este, me habla. Y yo, no, pues, encantadísima, ¿no? Perfecto, me recuerdo perfecto. 8 de enero, 10 de la mañana estaba yo platicando con él y me dice, bueno, ya estás nominada. Me llegó el correo, yo, ¡ay, estoy nominada! No, ya entendí porque me puse a leer en la página que era un MVP. Y me dice, empieza a registrar todo lo que has hecho porque tienes todo el perfil. Algo que tiene un MVP es que comparte la información y su conocimiento con la comunidad sin interés de lucrar, 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 sino con el interés de crear redes de aprendizaje en cualquiera de todas las herramientas de Microsoft. Por eso no somos empleados, no nos pagan nada. Es simplemente un reconocimiento. De hecho, si te conviertes en empleado y eres MVP, pierdes el MVP. Exactamente, no nos pagan nada. Y luego, porque MVPs que han sido empleados, esas, o sea, literalmente escriben lo que más me ha dolido de entrar a Microsoft es perder mi MVP. Ok. Sí, porque es una comunidad, pues sí, bastante selecta. Cuando me avisan el primero de agosto, oficialmente soy MVP, no me lo podía creer. Yo estaba así, sí, guau. Y entonces empiezo a ver números cuando me recibe Glouter. Glouter es un brasileño que trabaja para Microsoft, encargado de los MVPs de Latinoamérica, ¿no? Bueno, México. ¿Tienes idea el número de Latinoamérica? El de Latinoamérica, si no me equivoco, son 300. A todo. Eso es México hasta el sur. Así es. Mexicanos, 20. Y de esos 20, tres somos mujeres. Samantha, que fue la primera MVP mexicana y que todavía lo tiene. Ella lleva como ocho o nueve años con él. Fátima, que si no me equivoco, creo que lleva cuatro años. Y pues una servidora, la tercera mexicana MVP, este, reconocidos. Pues es para mí un honor. Y bueno, si lo ponemos en menos números, pues la única maestra MVP de Microsoft y la única veterinaria en el mundo MVP de Microsoft, ¿no? O sea, esto es una locura. Y la única de Teams en educación. Así es. Yo aprendo, aprendo, aprendo. Tengo una frase de John Cotton que es, si te decides a enseñar, nunca dejes de aprender. Entonces, este, el cerebro, incluso en la cuestión de neuroeducación, el cerebrito, entre más los uses, tienes una cuestión que se llama plasticidad neuronal. Entonces, hay mayor conexión, absorbes más y te mantienes más activo en la vida. Y absorbe más. Porque tú eres estudiante que me dice, no, maestra, yo ya no puedo aprender más porque se me llena la memoria. ¿Y luego qué hago? Y yo, no, al revés. Absórbele más, ¿no? Búscale más, pregunta, aprende. Es como un músculo, hay que ejercitarlo. Si no lo usas, tú ya cuando quieras pensar, pues te va a costar muchísimo trabajo. Entonces, así es esta cuestión del MVP. Es una cuestión de reconocimiento. Ventajas que tenemos, pues nos enteramos de todo antes que cualquiera en el mundo, ¿no? De todo lo de Microsoft, pero tenemos un DNA que nos dice, no puedes decir nada hasta que lo saque Microsoft. O sea, esa es la situación, ¿no? Yo ahorita tengo muchas cosas que no les puedo platicar a ustedes porque no podemos. De hecho, nos preguntan a nosotros, ¿cómo lo ves? Y si les recomendamos mejoras y lo mejoran y lo sacan al público. Ahí te va la ventaja porque nosotros somos Microsoft Partner. Entonces, también sabemos eso secreto. Y también podemos participar y opinar. Pero justamente, como tú dices, tienes que tener... Porque tienes que aguantarte hasta que salga. Yo creo que el tema, o sea, tenemos la oportunidad de participar desde lo que le llaman Private Preview. Definitivamente, cuando tienes la oportunidad de ver los foros, los MVP son, no sé, 100 a 1 la participación de partners. O sea, los partners somos re flojos a comparación con los MVP. Antes estaba clasificado así como MVP de Excel. Ahora es MVP Apps and Service, que entra Teams y toda la parte de Office. Y bueno, Azure y así, ¿no? Pero justo como somos quienes nos apasionamos por una herramienta, pues ya queremos ver qué sigue. Y nos gusta que vaya mejorando, ¿no? Entonces, y pues ahorita yo que soy de usuario final, porque todos los que conozco justo son en la parte de informática. Quienes programan, la parte de los TNAT y todo. Nunca lo vieron desde la perspectiva del switch de usuario final. Entonces, estas cosas que les he platicado, ¿no? De poder, la de clonar el equipo, la de las tareas así, la de los calendarios, la del Insights, que ya venga Insights en automático, para qué tengo que estar instalándolo. Ese tipo de detalles, ¿no? Y la parte de las conexiones en vivo, como por ejemplo, silenciar a todos. O sea, tú puedes configurar tu sesión a que nadie abra el micro y nadie abra la cámara. Hasta que tú digas, o estar en la sala de espera, varias cosillas, ¿no? Lo que podemos, por ahí, fijar, ahora ya es la de fijar a alguien que tú quieras fijar. Porque luego tenemos muchas personas y alguien está participando y se le puede perder a los demás. Entonces, ya lo fijas en la pantalla principal, ¿no? Entonces, bueno, pues, por supuesto, ese tipo de cosas que uno está viendo en el día a día y manda las recomendaciones. Y por fortuna están, pero abiertos, ¿no? Abiertos a escuchar todo y hacer los cambios.